Oye, mi amigo, ven escucha hoy, ven aquí conmigo a la casa del Señor. Ven aquí con Cristo, Él es tu Salvador, síguenos amigo y disfruta lo mejor, disfruta lo mejor. Sigue el camino que te lleva a la salvación, si llegas tú con Cristo, entrégale a tu corazón. Cristo a ti te espera, que vengas tú a Él, salte de ese mundo, entrégale a tu alma a Él, entrégale a tu alma a Él, entrégale a tu alma a Él. Cristo a ti te espera, que vengas tú a Él, salte de ese mundo, entrégale a tu alma a Él, entrégale a tu alma a Él. Y entrégale a tu alma a Él. Que bueno es Jesucristo, con que le podré pagar, cuando me vio naufragando en el mundo de maldad. Extendió su santa mano, Él me quiso rescatar. Maestro, maestro, maestro de Galilea, tú me vistes naufragando, como el barco en la marea. Mi vida ya era perdida, el enemigo me hirió, pero el buen samaritano transitando me encontró, extendió su santa mano, mis heridas, Él vendó. Maestro, maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no lo dejes perecer. Solo te pido, maestro, que me aumentes por la fe, para seguir avanzando y animando al que no cree. Porque el tiempo está muy cerca, porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe. Maestro, maestro, maestro de Galilea, tú me vistes naufragando, como el barco en la marea. Maestro, maestro, maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer. Música 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 A mi Salvador, yo voy a cantar, a mi Salvador, porque en esta vida no quiero sufrir, yo voy a cantar. A mi Salvador, yo voy a alabar, a mi Redentor, yo voy a alabar, a mi Redentor, porque en este mundo lleno de maldad, no puedo encontrar la felicidad. Yo voy a ensalzar, a mi Salvador, yo voy a ensalzar, a mi Salvador, porque él es tan bueno, a mi me salvó, yo voy a cantar, a mi Salvador. Yo voy a alabar, a mi Redentor, yo voy a alabar, a mi Redentor. Porque en este mundo lleno de maldad, no puedo encontrar la felicidad. Yo voy a ensalzar, a mi Salvador, porque él es tan bueno, a mi me salvó, yo voy a ensalzar. A mi Salvador. Me cansaré. No me cansaré, de seguir a Cristo, no me cansaré, de alabarle. No me cansaré, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré, de alabarle. Si te sientes cansado con tu vida, ven a Cristo y descansarás. Solo dile, Señor, te entregó mi alma, y enseguida, Él te salvará. Y nos vamos, cantando ya la gente, que Cristo pronto volverá. Que se entreguen de corazón a Cristo, porque Cristo pronto volverá. Que se entreguen de corazón a Cristo, porque Cristo pronto volverá. Que se entreguen de corazón a Cristo, porque Cristo pronto volverá. con tu vida, ven a Cristo y descansará, solo dile Señor te entrego mi alma y enseguida Él te salvará y nos vamos cantando ya a la gente que Cristo pronto volverá Que se entreguen de corazón a Cristo porque Cristo pronto volverá Volverá Busqué y busqué el camino hacia la gloria Pensaba que algún día lo hallaré Me detuve a descansar, pues mi ser ya desmayaba Entonces a una voz oí decir Sigue tú adelante, adelante, andando en la luz del Señor Llegarás a la gloria un día que vendrá ya la entrada Andando en la luz del Señor Oré al Señor, le pedí misericordia Oré por un día más de luz Sentía un gran temor solitario en el camino Entonces a una voz oí decir Entonces a una voz oí decir En la luz del Señor Oré al Señor, le pedí misericordia Oré por un día más de luz Sentía un gran temor solitario en el camino Sentía un gran temor solitario en el camino Llegarás a la gloria un día que vendrá ya la entrada Andando en la luz del Señor Andando, andando, andando en la luz del Señor Andando, andando, andando en la luz del Señor La venida de Cristo se aproxima Sus promesas se están cumpliendo ya Estos tiempos son los últimos días Y muy pronto su pueblo llevará Ay, qué triste será si no le acepta Y rechaza su palabra de verdad Y mi Cristo dirá Los conozco Apartados obradores de mar Nunca olvides que ahorita es tu abogado Y tus culpas a Él Y tus culpas a Él puedes llevar Ya no esperes, después será muy tarde Del pecado te quiere libertad Ay, qué triste será si no le acepta Ay, qué triste será si no le acepta Y rechaza su palabra de verdad Y mi Cristo dirá Los conozco Apartados obradores de maldad No rechaces la voz de Jesucristo Nunca olvides lo que Él Nunca olvides lo que Él por ti sufrió Nunca olvides lo que Él por ti sufrió Y pagando el precio del pecado Por salvarte en la cruz su vida dio Sé, qué triste será si no le acepta Y rechaza su palabra de verdad Y mi Cristo dirá Apartados obradores de maldad No rechaza su palabra de verdad Y mi Cristo dirá Que Él por ti sufrió Yo vivo alegre porque Cristo me salvó Yo vivo alegre porque vive en mi ser Yo vivo alegre porque Él me perdonó Y mi vida transformó, mis pecados perdonó Y también Él me salvó Ahora le sirvo a mi lindo Salvador Porque del pecado Él a mí me rescató Antes yo andaba, andaba en la oscuridad Con su luz me iluminó, del pecado me sacó Mi precioso Salvador Cuando yo andaba en el mundo de maldad Nunca encontré esa paz que yo busqué Pero ahora que mi Cristo me salvó Esa paz también me dio Jesucristo el Salvador Desde entonces vivo alegre Ahora le sirvo a mi lindo Salvador Porque del pecado Él a mí me rescató Antes yo andaba, andaba en la oscuridad Con su luz me iluminó, del pecado me sacó Mi precioso Salvador Cuando yo andaba en el mundo de maldad Nunca encontré esa paz que yo busqué Pero ahora que mi Cristo me salvó Esa paz también me dio Jesucristo el Salvador Desde entonces vivo alegre En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Amigo pecador En la oscuridad Tú que escuchas mi voz En la oscuridad 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 Que vengas al Salvador No dejes que el enemigo De Cristo Te quiten la bendición Tiene la bendición De Cristo Tiene preparada para ti Tiene preparada para ti Tiene preparada para ti Luchaza esa voz que te dice que no vengas al Señor. Esfuérzate y sea valiente que Jehová te guardará donde quiera que tú estés. Si quieres llegar al cielo, ¿dónde está aquella mansión que Cristo tiene preparada para los de limpio corazón? Tienes que darle tu vida de todo corazón para que puedas llegar donde está esa mansión. Llega donde está esa mansión, busca al Señor y rechaza esa voz que te dice que no vengas al Señor. Esfuérzate y sea valiente que Jehová te guardará donde quiera que tú estés.